Muy buenos días compañeros diputadas y compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, a todas y todos que nos acompañan en esta reunión de la Comisión y a los que siguen los trabajos de la Honorable 17ª Legislatura a través de las redes sociales. Diputado Secretario, sírvase de dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con gusto. Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, fecha 23 de noviembre de 2022. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Dos. Instalación de la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Tres. Continuación de estudio y análisis de acuerdo enviado por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso del Estado de Chihuahua, acuerdo de rezago, turnado el 10 de mayo de 2017. Cuatro. Continuación de estudio y análisis del escrito, mediante el cual manifiesta la preocupación de muchos sectores ciudadanos del municipio de Tulum por los cambios de uso del suelo de manera discriminada y sin sustento técnico que se dieron en fechas pasadas y se formalizaron en los periódicos oficiales del 19, 24 y 25 de diciembre de 2019. Presentado por el ingeniero Manuel Fernando Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, AC, expresidente de Pueblos Mágicos, vicepresidente de la ANPI de Tulum, escrito de rezago, turnado el 31 de enero de 2017. Cinco, clausura. ¿Es cuánto? Diputado secretario, sirva a sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputado Renan Eduardo Sánchez Sajonar. Secretario, sirva a sed justificar la asistencia del diputado Renan, por favor. Diputado Isaac Hanix Alaniz. Presente. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. Alcerca, presente. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Habiendo cuórum, se instala la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado, siendo las 10 horas con 7 minutos del día 23 de noviembre del 2023. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la continuación del estudio y análisis de acuerdo de rezago enviado por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso del Estado de Chihuahua, turnado el 10 de mayo de 2017. En tal virtud, se le concede el uso de la voz a la Secretaria Técnica de la Comisión. Con su permiso, diputados. Buen día. En relación al acuerdo mencionado, cabe mencionar que el día 9 de noviembre se dio el primer estudio y análisis al respecto. En este sentido, comentamos que la intención del promovente consiste fundamentalmente en culminar a los gobiernos de las entidades federativas y de sus congresos locales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso de los estados de Chihuahua y el Estado de México. Por lo anterior, al considerar que el municipio es una institución compleja y descentralizada, que ejecuta programas y acciones públicas tendientes a satisfacer las necesidades concretas de los individuos avecindados en su territorio, derivado a esto, con la finalidad de promover una mejor gestión de los municipios, los estados de México, Chihuahua, crearon una Subsecretaría de Desarrollo Municipal y una Secretaría de Desarrollo Municipal, respectivamente, con las cuales se pretende, entre sus objetivos, facultades y atribuciones, ayudar a subsanar varias de las problemáticas generalizadas que se apliquen en la mayor parte de sus municipios. En este sentido, se mencionó que se debería considerar, en primer punto, las actuales dependencias estatales, de una u otra forma, ya cuentan con áreas específicas para la atención de los municipios. Otra es la creación de una Secretaría de Estado especializada en la materia, sin lugar a dudas, implicaría un alto costo en las finanzas públicas del Estado. Y como punto tres, resulta diferente la realidad existente entre Quintana Roo y los estados de México y Chihuahua en relación a la dimensión tanto económica como poblacional. Por lo tanto, se sugiere dar por atendido el exhorto en análisis, dejando a la consideración de las personas legisladoras presentar en su caso, si así lo consideran conveniente, las iniciativas de reforma que correspondan. En este sentido, la sugerencia es, mandará a elaborar el proyecto de acuerdo en este sentido. Es cuanto. Diputadas y diputados, ¿alguien desea hacer uso de la voz para manifestarse en cuanto al análisis? Toda vez que ha quedado de manifiesto el análisis, se mandaría a elaborar el proyecto de acuerdo en el cual dar por atendido el exhorto en análisis, dejando a consideración de las personas legisladoras presentar en su caso, de así considerarlo, las iniciativas de reforma correspondiente. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, solicito someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Alcerreca, a favor. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez Tomar Rodríguez, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la elaboración del proyecto de acuerdo ha sido aprobado. En tal virtud, se declara aprobado la elaboración del proyecto de acuerdo y se instruye al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para la elaboración del documento correspondiente. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la continuación del estudio y análisis del escrito de rezago mediante el cual se manifiesta la preocupación de muchos sectores y ciudadanos del municipio de Tulum por los cambios de uso de suelo de manera discriminada y sin sustento técnico que se dieron en fechas pasadas y se formalizaron en los periódicos oficiales del 19, 24, 25 de diciembre de 2019. Presentado por el ingeniero Manuel Fernando Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, AC. Expresidente de Pueblos Mágicos. Vicepresidente de la ANPI de Tulum. Turnado el 31 de enero de 2017. Ah, muchas gracias. Es cuanto. En tal virtud se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de la comisión. Con su permiso, diputados y diputadas. En relación al acuerdo, al igual que el anterior, ya fue hecho previo análisis el día 9 de noviembre. Por lo tanto, aquí brevemente explicaremos que la intención del promovente consiste en llamar la atención de esta legislatura respecto de la preocupación existente durante los diferentes sectores ciudadanos del municipio de Tulum respecto a los cambios de uso de suelo autorizados por el ayuntamiento y publicados en el periódico oficial el 19, 24 y 25 de diciembre del 2019. Mismo que, en su opinión, fueron realizados de manera discriminada y sin sustento técnico. Lo anterior, al considerar que el municipio le otorgó uso de suelo a terrenos de gran fragilidad que se localizan sobre los ríos subterráneos donde existen áreas inundables, lagunas y cenotes al mismo tiempo dan uso de suelo a terrenos que aún no tienen dominio pleno, son ejido y en ambos casos se localizan fuera de la traza urbana, fuera del plan de desarrollo urbano de Tulum. En este sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 145, 146 y 147 de la Constitución Local, corresponde a los ayuntamientos llevar a cabo los procesos de planeación correspondiente en coordinación con las demás instancias competentes de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, careciendo esta soberanía de atribuciones para la realización del contenido de dichos instrumentos jurídicos, correspondiendo exclusivamente al ámbito administrativo en los tres órdenes de gobierno, al ser una facultad concurrente entre la Federación y los Estados, así como los municipios. En este sentido, se considera dar por atendido el oficio en análisis al no corresponder a las facultades y atribuciones constitucionales y legales de esta soberanía, dejando a la consideración de las personas legisladoras presentar en su caso, si así lo consideran conveniente, las iniciativas de reforma, exhortando la solicitud de información que consideren pertinentes para el caso que nos ocupa. Tomando en cuenta que tal y como se ha mencionado el asunto original que motivara la presentación del oficio en cuestión, ha quedado sin materia al haberse revocado los instrumentos normativos correspondientes, no obstante que de manera posterior, mediante un nuevo acto jurídico, estos se encuentren subsistentes. Situación que oportunamente ha sido impugnada por las instancias legalmente facultadas para ello. Es por lo mismo que se considera y se recomienda mandar a elaborar en este sentido el proyecto de acuerdo. Es cuanto. Diputadas y diputados, ¿alguien desea hacer algún comentario respecto del análisis? Toda vez que ha quedado de manifiesto, solicito, se manda a elaborar el acuerdo con el cual se da por atendido el oficio en análisis, al no corresponder a las facultades y atribuciones constitucionales y legales de esta soberanía, tal y como se ha mencionado. El asunto original que motivara la presentación del oficio en cuestión, ha quedado sin materia al haberse revocado los instrumentos normativos correspondientes, no obstante que de manera posterior, mediante un nuevo acto jurídico, estos se encuentran subsistentes, situación que oportunamente ha sido impugnada por las instancias legalmente facultadas para ello. Diputado secretario, solicito, tome la votación de la comisión para la elaboración del proyecto de acuerdo. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputado Isaac Yanis Alanix. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. A favor. Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez. Omar Rodríguez a favor. Diputada Presidenta, le informo que la elaboración del proyecto de acuerdo ha sido aprobado. En tal virtud se declara aprobado la elaboración del proyecto de acuerdo y se instruye al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para la elaboración del documento correspondiente. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, siendo las 10 horas con 17 minutos del día 23 de noviembre del 2023. Muchas gracias a todos, compañeros diputados y diputadas presentes. Gracias. 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 Gracias.